Como recordarás hace unos meses el actor Alexis Ayala sufrió un infarto, ahora el actor renueva su vida y está a punto de convertirse en empresario, pues entrará como restaurantero. Cerrará el año en grande, Alexis firmó una sociedad con un restaurante de mariscos con la que pretende expandirse por los Estados Unidos. Hoy me dieron la noticia mis socios de que vamos a estar en sociedad, también para Estados Unidos que vamos a abrir por allá a finales de febrero, viene cosas importantes, quiero entrarle con todas las ganas del mundo, expresó Alexis. Después de sufrir un infarto y está entre la vida y la muerte el pasado 30 de junio de este año, el actor mencionó que ahora disfruta más cada día. En 2018 se convierte como en mi nuevo cumpleaños, el 30 de junio, lo estoy cerrando maravilloso, apuntó. Ya son varios los cambios que ha tenido desde ese día, por eso mismo reiteró que agradecerá a Dios por la mujer que tiene y por su familia. Agradezco que estoy vivo, que tengo trabajo, que he tenido la oportunidad de ese crecer, gracias a mi esposa que siempre estuvo ahí. Punto. En unos meses cumplirá 10 años con su esposa, quien es el motor de su vida. Gracias.